¡Ey, místico! Espéranos. Hola, ¿qué tal? Pensé que ya estaban en el gimnasio. Quedamos que a las nueve y faltan diez minutos. Recuerda que siempre acostumbramos a estar un poco antes. Por lo menos pensé que habían llegado, pero qué bueno que me encontraron aquí. Hay que echarle ganas, es una gran función y una gran oportunidad para nosotros. Y recuerden que Averno y Mephisto son campeones mundiales y el olímpico viene buscando dar el estirón para colocarse. Tienes razón, pero nosotros somos la sangre nueva y pienso que somos un gran equipo. Tenemos mucha confianza en ti, porque vas invicto en todas tus presentaciones en la Arena México. Oye, ¿es verdad? ¿Y cómo le haces para suspenderte en el aire de esa manera? La verdad, son tres cosas muy importantes. La primera, mucho gimnasio. La segunda, las bendiciones de mi padrino Fray Tormenta. Y la tercera, que alguien me cuide desde allá arriba. Muy buen punto, pero por lo pronto, vámonos al gimnasio. Ok, vámonos. Vámonos. Aniversario de la empresa mexicana de lucha libre. Podemos afirmar categóricamente que la rudeza es grandeza. Y ahí la frase que causa al arido en todos los públicos. ¡Arriba los rudos! ¡Los rudos! ¡Los rudos! ¡Los rudos! ¡Los rudos! ¡Los rudos! Porque es el momento en que aparece un gladiador. ¡Los rudos! ¡Los rudos! ¡Los rudos! ¡Los rudos! ¡Los rudos! ¡Los rudos! El cuadrilátero y dispuesto al triunfo misterioso Junior. Técnica aérea, jugándose en cada lance en la vida, ¡Vorador Junior! Dedicando rosarios, letanías y bendiciones, el ahijado de Fray Tormenta, ¡Místico! La técnica luchística en todo su esplendor y ejecución se traduce en arte. La excelencia luchística tiene un himno. ¡Arriba los técnicos! El decathlonista de la rudeza, quien con su condición física y descomunal ataque provoca la huido en el público, ¡El Olímpico! ¡Déralo! El hombre bomba, cuyas llamas incineran a los bravos del ring, desintegrando a sus adversarios, ¡Mephisto! Viene con su hermano de sangre, la figura intempestiva del fulgurante incendiario que coloca a sus rivales en la antesala del purgatorio, ¡A verlo! ¡Aquí tenemos a los incendiarios del ring! ¡Luchará! ¡Luchará! ¡De dos a tres caídas sin límite de tiempo! ¡Capitán del bando rudo Averro! ¡Capitán del bando técnico, Místico! ¡Rece en turno con Pín y Rodolfo Ruiz! ¡Observen esta panorámica de la México Catedral! ¡Esta postal la mandamos a todo el planeta y zonas circunvecinas! ¡Y esto es no apto para cardíacos! ¡Nos vamos a meter en un bosque de piernas! ¡Que lo disfruten! ¡Bueno, tenemos de todo! ¡Tenemos un cóctel al gusto de la gente! ¡Primera caída, toda la carne, el asador! Mauricio Medina en la dirección técnica de las cámaras de Televisa Deportes ¡Rudos y técnicos enfrentándose en un duelo sin cuartel! ¡71 aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre! ¡Vean a estos rudísimos y esta toma del doliín de todos nuestros profesionales! ¡Doctor Alfonso Morales! ¡Gracias, gracias mi querido Leobardo Magadán! ¡Amables amigos de nuestra República Mexicana! ¡Aquí estamos en esta que es la aparición estelarísima de tres gladiadores que están llamados a ser figurones! ¡Cuando tenemos ya el relevo, doctor, aparece Místico! ¡Místico, aquí frente a Berro! ¡Y bueno, pues, de pronto se ha cortado ahí la comunicación entre los rudos, algo comentaban! ¡Vamos a ver aquí a estos rufiares! ¡Es a Berro! ¡Aquí frente a Místico! ¡Vamos a ver hacia dónde se inclina la balanza, doctor! ¡Pues vámonos, vámonos, estamos! ¡En esta que es la primera caída! ¡Una confrontación! ¡Donde hay experiencia y ya hay rudeza en ese bando! ¡El cual patrocina a Leobardo Magadán! ¡De manera que vámonos! ¡Vámonos por el otro lado mientras tanto! ¡Eh, Místico! ¡Aparece en la escena la nueva figura de la lucha libre! ¡Hace cuánto que no sale un novato rudo ascendente como Místico! ¡Hace cuatro o cinco años y aquí cada quince días está surgiendo una nueva figura! ¡Eso es certísimo, doctor! ¡Pero hay más figuras rudas! ¡Ahí está! ¡Ahí sí se va de lado! ¡Todo el bulto! ¡Cuidado! ¡El Místico! ¡Y esa especie de tornillo! ¡Se lanzó de todas maneras y causó el mismo daño! Este es el volador segundo ¡El misterioso! ¡Este sí es el volador! ¡Que se lanzó de esta manera misterioso! ¡Atacando las extremidades inferiores! ¡Los técnicos tienen a sus rivales! ¡La Gori Special! ¡Realizada de esta manera! ¡Con esta variante para causar todavía más castigo! ¡Ganan los técnicos! ¡Esta caída inicial, doctor! ¡Aquí tienen ustedes amables amigos! ¡Señoras y señores! ¡Golpe de suerte, doctor! ¡Como golpe de suerte! ¡Aquí tienen a este hermoso público! ¡Miguel Hinares los saluda! ¡Bueno, pues han ganado! ¡Y ganan bien estos hombres la primera caída! ¡Buscaron el triunfo! ¡Y bueno, pues se... ¡Carburaron perfectamente! ¡Cordinan bien sus movimientos en la primera caída! ¡Bístico, volador y misterioso segundo! Mantas de apoyo para el Olímpico. ¡Bueno, pues también los rudos! ¡Esa mugrosa! ¡Cartulina de esa manta que mandaste a hacer, Magadán! ¡Ay, Olímpico, el número uno! ¡El número uno en Linares! ¡Bueno, pues aquí está el vuelo de Místico! ¡Vuelo sensacional! ¡Ahí los técnicos! ¡Observen ustedes a Misterioso con esas patadas! ¡A las extremidades inferiores del Olímpico! ¡Después se los llevaba con esta Gory Special! ¡Una variante ahí! ¡Observen ustedes después cómo se deja caer! ¡Para lastimar las extremidades inferiores del Olímpico! ¡Vaya movimiento! ¡Vamos a ver! ¡Aquí se lastima las rodillas del Olímpico! ¡Con este movimiento que hace el misterioso segundo! ¡Vaya forma de lastimar con esa Gory Special! ¡Y después el movimiento! ¡A dejarse caer ahí! ¡Castigar precisamente las piernas del rival! ¡Un lleno impresionante en esta monumental Arena México! ¡Vamos a ver! ¡Vean ustedes! ¡Entrada impresionante! ¡Cuando ya tenemos todo listo para llevarles esta segunda caída! ¡Lomardo Pagabán! ¡Segunda caída toda la carne al asador! ¡Vean a la bella! ¡Anunciando! ¡Este arranque de posibilidades luchísticas! ¡Los rudos se lanzan a Toro Galópez! ¡Es el Olímpico el que está comandando a su equipo! ¡Y los seguidores empiezan a rugir la patada al puro estilo de Cabernario Galindo! ¡Hay que recordarles! ¡Arena Coliseo! ¡Mañana domingo 19 de septiembre! ¡Coliseo de Guadalajara! ¡Shoker, Máscara Mágica y Alan Stone enfrentan a tres elementos de mucho calibre! ¡Así es al terrible Averero y al Sheriff! ¡Así que la cita es en Arena Coliseo de Guadalajara! ¡Mañana domingo! ¡En esta arena también allá en el occidente del país con tanta historia también y tradición de Lomardo! ¡Es certísimo Miguel! ¡Y aquí viene rápidamente atacando el rudísimo de cinco estrellas! ¡Calla lucha! ¡Aquí empiezan a incidir diferentes estilos! ¡El rudo que es tozudo pero también con mucha magia! ¡El estilo de los técnicos que tiene esa inspiración de las musas! ¡Cuidado! ¡Aquí viene el enganche formidable! ¡Tiene que salir el rudísimo a Pablo Galope! ¡Y señoras y señores! ¡Aparentemente los técnicos tienen dominada la escena doctor! ¡No es aparentemente es una realidad Magadán! ¡Por Dios! ¡Vean nada más aquí cómo tenemos a este que es! ¡Mephisto! ¡Un gladiador que por fin entendieron que esos colores no deberían de usar porque no eran de su propiedad! ¡Habían robado a su maestro! ¡Esos diseños que estaban en un disquete codificados se los fusilaron para los equipos! ¡Es que tienen como 500 estilos doctor! ¡Y los van estrenando domingo tras domingo! ¡Pues el último domingo que lo vimos fue el año pasado! ¡Y era el mismo Chipiturco! ¡Que traían Miguelito! ¡No lo vais a hacer segundo al Maga! ¡Pero pues aquí está el vuelo de Volador! ¡Ahí el técnico haciendo de honor al mute! ¡Y bueno pues misterioso segundo en este lance! ¡Sobre el Olímpico! ¡Ahí queda la tarifa de protección! ¡Aparece místico este Saberno! ¡Una educadora! ¡Se apoya en las cuerdas! ¡Averno no se da cuenta Pompín! ¡Óyeme nada más! ¡Óyeme nada más! ¡Estaba cayendo doctor! ¡Cómo que Magadona ahí se vio! ¡Estaba cayendo! ¿Qué querías? ¿Cómo? ¿Cómo qué querías? ¡Eso es una ilegalidad! ¡Cómo que se lleva la solapa de Miguel Linares doctor! ¡Pero eso es otra cosa! ¡Es una o no una irregularidad! ¡Sí como no doctor! ¡De acuerdo con usted! ¡¿Qué irregularidad de qué hablan? ¡Acción ilegal de Averno apoyándose ahí en la cuerda! ¿Qué les pasa chiquillos? ¿Qué les pasa? ¡Ve nada más la forma! ¡Vamos a ir! ¡A la repetición así la ve Miguel! ¿Quién ganó? ¿Quién? ¿Quién ganó? ¡El este! ¡Ya dice! ¡Ganaron los rudísimos! ¡Y esta es la celebración en grande! ¡Un entradón en la México Catedral! ¡Mephisto Averno y el Olímpico se fueron hasta lo más alto del monte del Olympus! Así es efectivamente y bueno pues aquí estaba precisamente el volador en este lance sobre Mephisto! ¡Vuelo impresionante! ¡Buscando con toda la victoria! ¡Vendría después! ¡Misterioso segundo en este lance sobre el Olímpico! ¡Vamos a ver aquí el otro ángulo por encima de la tercera en este portal hacia el frente sobre el Olímpico! ¡Buscando con toda la victoria pero sorprender aquí al técnico con esa desducadora se apoya! ¡En las cuerdas Averno acción ilegal! ¡Ahí sorprenden con esa desducadora a Místico! ¡Acción ilegal de Averno! ¡Aquí lo vemos! ¡Más claro ni el agua! ¡Y de esta manera estos rufiares se alzan con la victoria! ¡Traigo dinero para que no! ¡Aquí, señores! ¡Aquí! ¡Estoy el buscando! ¡A través de Televisa la mejor lucha libre del mundo! ¡Te voy a quedar hasta el final! ¡Hasta explotar! ¡Iro para! ¡Iro para! ¡Bueno, señoras y señores, regresamos! ¡Qué, qué! ¡Oye, qué palabras con decidida! ¡Padrino, padrino! ¡Estoy fracturado, pero por usted doy la vida! ¡Eso parece bailarín de Valer, Magalá! ¡Tú sabes que los rudos siempre han actuado así con esa determinación, doctor! ¡Con ese valor que solamente... ¡Vino a quejarse con su padrino! ¡Ay, padrino! ¡Tengo luxado el cerebro! ¿Qué es lo que puedo hacer? ¡No, doctor! ¡Está lastimado! ¡Y aún así lo hemos visto lanzarse! ¡Se aproximó este palco de transmisión para llorar sus penas! ¡Qué le dijo padrinito, padrinito! ¿No tiene por usted ahí un cebito? ¡Sí, así es! Y bueno, pues aquí vamos a ver estos rudos. ¡Cruzamente están llegando de mejores condiciones a esta parte final de la batalla! ¡Ahí se fueron sobre... ...el técnico! ¡Sacaron a misterioso segundo! ¡Quieren al volador! ¡En problemas precisamente el volador Júrior! ¡Y los tres rudos dándole una paliza auténtica! ¡Ya vamos a ver qué es lo que intentan Averno y Mefisto! ¡Se conocen perfectamente! ¡Y ahora con el apoyo de... ...el Olímpico! ¡No, pues lo más selecto de la sociedad, doctor! ¡Efectivamente con varios ingresos al Cerezo Norte y al Cerezo Sur! ¡Estos rudos! ¡Fíjate nada más! ¡Le tenemos que ayudar Olímpico porque viene fracturado de los dedos! ¡Uno a uno no puede! ¡Namachino, machino puede el Magadán! ¡Sí pueden, doctor! ¡Pero no se quieren cansar! ¡Ellos utilizan la inteligencia! ¡Esa mugrosa manta que sacaron! ¡Se las trajo el Chabelo! ¡Allá de la Colón Emilio Carranzo de la 20 de Noviembre! ¡No sé! ¡Es un doctor! ¡Es conocido como el Chabelo y hace actos de caridad haciendo mantas! ¡Porque se descubrió que no las pagan Magadán! ¡Bueno ahí están los rudos propietarios indiscutibles de este terreno de 36 metros cuadrados! ¡No hay otro dueño! Aunque por ahí ya quiere ingresar el volador, lo están recibiendo de esta manera. Por aquí, por favor, le dicen en varios idiomas hasta que lo entiende. El volador en graves aprietos viene el Olímpico. ¡Qué manera de atacar de estos rudos que están concentrados solamente en la victoria! ¡No hay otra cosa como rezaba Vince Lombardi! El hombre que llevara a los Green Bay Parkers hasta el éxito más rotundo. ¡El golpazo por parte de Mephisto y a verlo se lo lleva! ¡Señoras y señores! ¡Qué manera de atacar de estos ex infernales que lograron poner fuera de combate a su rival a todo lo alto! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Se lo están! ¡Hay cuerdas! ¡Hay cuerdas doctor! ¡Hay cuerdas! ¡En todas las guitarras hay cuerdas Miguelito! ¡En el salterio! ¡En todo, en todo Magadar! ¡Aquí tienen ustedes, amables amigos! ¡Una victoria de la justicia! ¡A cuál justicia! ¡Diquí ocho cuartos! ¡Hubo una irregularidad ahí doctor! ¡Qué irregularidad! ¡Qué irregularidad! ¡Cuerda doctor! ¡Miguel! ¡Se hizo justicia doctor! ¡Se hizo justicia! ¿Hubo cuerdas o no? ¡Yo no vi! ¿Usted vio doctor? ¡Las últimas cuerdas que vi fueron las de Chamín Correa en su guitarra! ¡Pero de qué hablas Magadar! ¡Hay un Dios doctor! ¡Hay un Dios! ¡Y se van a acordar! ¡Se van a acordar porque esto es una injusticia! ¡Esa es una canción el queridísimo maestro Jan Zafón! ¡Figuro nonón de la lucha! ¡Hoy viene como comisionado y dice! ¡No hubo cuerdas! ¡Anda! ¡Rómpanme el corazón! ¡Acaben conmigo señoras y señores! ¡Somos terrícolas y tenemos un mensaje ultra secreto! ¡Emoción! ¡Si es justicia! ¡A través de Televisa Deportes! ¡Hey místico! ¡Espéranos! Hola, ¿qué tal? Pensé que ya estaban en el gimnasio. Quedamos que a las nueve y faltan diez minutos. Recuerda que siempre acostumbramos a estar un poco antes. Por lo menos pensé que habían llegado, pero qué bueno que me encontraron aquí. Hay que echarle ganas, es una gran función y una gran oportunidad para nosotros. Y recuerden que Averno y Mefista son campeones mundiales y el olímpico viene buscando dar el estirón para colocarse. Tienes razón, pero... En que aparece un gladiador. Incógnita del cuadrilátero y dispuesto al triunfo. ¡Misterioso Junior! Técnica aérea. Jugándose en cada lance en la vida, ¡Bonador Junior! Dedicando rosarios, letanías y bendiciones. ¡Elaís! Aniversario de la empresa mexicana de lucha libre. Podemos afirmar categóricamente que la rudeza es grandeza. Y ahí la frase que causa al arido en todos los públicos. ¡Arriba los rudos! ¡Los rudos! ¡Los rudos! ¡Porque es el momento! Nosotros somos la sangre nueva y pienso que somos un gran equipo. Tenemos mucha confianza en ti, porque vas invicto en todas tus presentaciones en la Arena México. Oye, ¿es verdad? ¿Y cómo le haces para suspenderte en el aire de esa manera? La verdad, son tres cosas muy importantes. La primera, mucho gimnasio. La segunda, las bendiciones de mi padrino Fray Tormenta. Y la tercera, que alguien me cuide desde allá arriba. Muy buen punto. Pero por lo pronto, vámonos al gimnasio. Ok, vámonos. Vamos.